Buenas tardes, buenos días, somos muchos, estoy en un momento de que estén viendo este video. Es una cosita, vamos a hacer una transición hacia el otro lado y vamos a empezar. Bien, ehh... Esto que estamos viendo de fondo, en este caso es una partida que en este caso estoy grabando de Fantasy Strike. Bien, esto es en el modo online, está jugando, compartiendo contra otra persona, como ven ahí arriba se ve el nombre, bien. Quiero comentarle un par de cositas acerca de este videojuego, bien. Este juego es un juego que encontré en Steam, bien. Como ven es un juego de lucha, en este caso tiene un modo free to play, que podemos jugar de modo... Podemos utilizar el modo competitivo, bien, en este caso el modo online podemos jugar con la versión gratuita. Y en este caso también podríamos jugar contra la computadora en el modo local. Y tenemos el modo entrenamiento, eso es con la versión gratuita del juego, bien. Después ya para sacar, desbloquear los modos, hay varios modos que podemos desbloquear utilizando otros, pagando, básicamente. Bien, el juego es gratuito, estos modos principales, ya les digo, en modo online, en modo, o sea, online normal, bien. Contra otros jugadores, en modo rankeado y en modo... Igual eso lo vamos a ver, bien. Pero bueno, y si no, después para bloquear los otros modos hay que pagar, vale 429 pesos uruguayos. Lo cual es, me parece bastante poco, bien. Y en este caso, con el modo normal, o sea, con la versión gratuita, ya podemos jugar algo más o menos, darnos una idea de si el juego nos gusta o no nos gusta. Bien. En esta partida que grabé, básicamente, estoy jugando contra alguien de mi mismo ranking, básicamente. Y en este caso, como ven, está bastante pareja, ganamos, vamos y vamos, básicamente. Bien. O sea, son 4 para ganar, tienes que hacer 4 puntos, básicamente. Bien. Pues ya cuando termine esta partida, voy a mostrarles los otros modos de juego que tiene, bien. Y en este caso, comentarles, básicamente, si para mí vale la pena o no vale la pena el juego. Bien. Ven, aquí tenemos los modos. Casual online, rankeado, desafío, en este caso, partida contra mío. Encuentro en otra partida, no. Vamos a poner para atrás, bien. Partida local, aquí tenemos que jugar online, que serían estos 3 modos que ya les he mostrado. Casual online, bueno, ok. Solo, tendríamos el versus de la computadora, el desafío personal, desafío diario, bien, que ya lo jugué. Y aquí tendríamos los modos supervivencia, el modo arcade y el modo bus rush. Esto tenemos que desbloquearlos comprando el Core Ipack, bien. Partida local, tendríamos el formato estándar y el formato de batalla de equipos, bien. En este caso, la batalla de equipos sería armar un equipo con 3 personajes que tienen que ganar con los 3 cada partida. Tu personaje es seleccionado directamente entre esos 3. Vamos a ver. Tenemos el modo entrenamiento, bien, ahí tendríamos los jugadores. Después, en este caso, por ejemplo, vamos a ver lo que es la tienda, bien. Aquí tendríamos los modos. Bien, tenemos el Cole Pack, que es modo arcade, más modos versus, más modos supervivencia, más modos rush, más partidas online con amigos, bien. Esto me vale 429. El Collector's Pack vale 2.000 pesos argentinos, uruguayos, perdón. Nos daría 13.500 gemas, nos daría un traje para un personaje. Incluiría el Cole Pack, un año de Fantasy Plus y el efecto Knockout en Party Time, bien. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos lo que es la parte de modos, por ejemplo, el tutorial, bien. La sala de repeticiones, por ejemplo, yo podría guardar las repeticiones favoritas. Como en todo esto es con Fantasy Plus, bien, esto con el modo Fantasy Plus, bien. Serían repeticiones, favoritos, calificatorias de TV, amigos de TV y bueno, en este caso eso sería con el modo Fantasy Plus. Y estos son aquí, estos son, en este caso, serían desbloqueables. Hasta donde tengo entendido son desbloqueables, bien. Tuve un problema que no sé si es por mi mando o qué, bien. Y es que estoy jugando con teclado y mouse porque no me reconoce de forma correcta el mando, bien. Pero pienso yo que puede ser por el, porque en este caso, pienso yo que puede ser porque a mí la computadora el mando me lo reconoce como el mando número 2. No me lo reconoce como el número 1. Entonces, si yo tengo dos mandos me va a pedir que el... Ahora, algo particularmente que quería mostrarles es que lo estoy jugando en cuanto a calidad de video. No estoy jugando en calidad normal, bien. Vamos a jugar una partida contra la máquina, mientras que les comento algunas cositas más. Versus CPU y en este caso vamos a poner modo medio. Los personajes, estoy probando... Estoy probando varios personajes, pero bueno, en este caso vamos con Shaina. Con Shaina. Shaina contra Grav. Bien. Podemos, como ahí tenemos dos skins y hay algunos trajes que se pueden desbloquear comprando, en este caso desde la tienda, o en este caso con... Otros modos. Bien, vamos a jugar un ratito. En cuanto al estilo de juego, a mí particularmente el estilo de juego me gustó bastante. Es una especie, es una mezcla de todo un poco. Yo particularmente no soy un gran seguidor de los juegos de... No soy un gran conocedor de juegos de... De lucha, así que no sabría decirles qué tan original o no es el juego. Pero yo particularmente lo que noté es que hay ciertas habilidades que yo ya había visto. Que ya había visto en otros personajes. Por ejemplo... En este caso, este Grave... Tiene ciertas habilidades de... Me recuerda por ejemplo a personajes como... No sé... Ryu, por ejemplo. O algo por estilo. Bien. Ya voy perdiendo dos. Bien contra la máquina. Bien. Lo bueno. En cuanto a lo que tiene que ver con el apartado gráfico, debo reconocer que el apartado gráfico me gusta. Porque es una estética 3D, tridimension... Una estética poligonal, de polígonos. O sea, juego 3D. Pero que se vea bastante bien. A mí, debo reconocer que me gusta. Me está gustando bastante. A mí, me gusta. Así que... Esto es... Por lo menos desde el punto de vista. Se ve muy, muy, muy bien. Es interesante. Y... No sé. No sé. En general, debo decir que... Vamos a hacer una atención para este lado. Ya vieron como partí. Como... Los reyes. Este... Debo reconocer que... El juego, a mí, me gusta. Me llama bastante la atención. Se los recomendaría. En principio. Ya le digo. Tómenlo como que lo que es. No soy un jugador ácido de juegos de pelea. Por lo tanto... No... No se piensen que es la recomendación de un fanático de este tipo de juegos, ¿no? Pero bueno. En este caso, lo que yo quería era mostrarles más o menos un poquito de gameplay. Recuerden que este gameplay se está grabando con una PC bastante básica. Es un Core i3 sin 530. Eh... Perdón, 540. Eh... Con 6 GB de RAM. Y una... Eh... Radio en HD 7570. ¿Bien? Entonces... Este sería más o menos eso. El primer video, en este caso, de esta computadora. La idea era no hacer un gameplay sin comentarios. Sino que... En este caso, la idea era que... Si vamos a hacer una lista hablando de juegos que puede correr esta computadora. Bueno... Simplemente mostrar un poquito de gameplay. Comentarles un poquito de que me pareció el juego. Y así no... No queda como una lista muerta. ¿Bien? Porque... Que se yo... Si yo hiciera una lista donde... A ver... Yo siento que si hiciera una lista donde... Pongo gameplay sin comentar. De todos los... Eh... De todos los juegos que se puede jugar con la computadora. Al fin y al cabo, sería una lista muerta. Porque... Ya le digo. Es un gameplay sin comentar. Y la gente no le da mucha buena. Entonces... Prefiero hacer esto. Que es una especie de gameplay comentado. Si... Para mí vale la pena o no vale la pena el juego. ¿Bien? Así que... Bueno... No sé. El juego ya le digo. Me gusta. Debo reconocer que me gusta. Eventualmente... El core pack. Lo compraría. Básicamente. No. No me parece un precio excesivo. Por... Por lo que da. Básicamente. Desbloquea los modos de juego que desbloquea. Que en este caso son... En modo aventura. En este caso. En modo... Campaña. ¿Bien? Me parece un buen precio. ¿Bien? En este caso. Me parece un precio bastante decente. Ya le digo. Cuando bastante. En este caso. Estuve probando. Estuve jugando. Con este modo. Que es el modo gratuito. Y... Ya le digo. El modo... Incluso el modo gratuito. Es algo que. Desde mi punto de vista. Vale la pena igualmente. ¿Bien? Y los requisitos de... Lo que tiene que ver con requisitos de... De hardware. Es bastante... Bastante... Livianito el juego. ¿Bien? Se ve bien igualmente. Pero es bastante liviano. Y... 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 Y poca cosa más que comentarnos. ¿No? Eh... Sí. Comentarles que este juego es... Este juego es de este año. Básicamente. Es... Creo que salió. Si no recuerdo mal. Es del... Salió en junio 2020. ¿Bien? O sea que es un juego relativamente nuevo. Eh... Tiene modo competitivo. Y... En este caso. Una cosa. A comentar. Es que... En el modo online. Tiene varios servidores. Incluso hay un servidor de Uruguay. Que... No soy muy... Muy conocido. Muy conocido. De ese tipo de cosas. Pero... Yo he jugado otros juegos. Eh... Otros juegos. Como por ejemplo. Que no tiene un servidor aquí en Uruguay. Entonces... Eso... Que tenía que estar jugando con un servidor de Estados Unidos. Por ejemplo. Entonces... Esto que tenga un servidor. O que se pueda emparejar con personajes. O con personas de acá de Uruguay. Está bueno. Eh... Las partidas que jugué online. De momento. Me tenía un pin muy alto. Perdón. Muy bajo. Bien. Siempre está en verde. Lo cual está bien. Eh... Y... Solo una. Creo que de las partidas que jugué. Una sola de las partidas. Tuve un pin de 50. Bueno. Por el estilo. 60. Que... No es malo tampoco. Porque no estaba en rojo. Sino que estaba como... Naranja. Estaba como... No estaba en verde totalmente. No estaba toda el... La completa. Pero bueno. Debo decir que ya digo. Las partidas que jugaban online. Mmm... Ha tenido pin bajo. Básicamente. En este caso. Muy, muy, muy bajo. Y se puede jugar en servidor de Uruguay. O sea que puedo estar jugando contra... Contra... Jugadores de mi país también. Y vi que tiene bastantes servidores. Lo cual está bueno. Entonces es un juego que... Aparentemente es un juego que a día de hoy... Se sigue... Se está jugando todavía. Y hay... Ya le digo. Pero... De las veces que estaba jugando... Eh... He esperado un... Un par de... Un minuto máximo. Para encontrar una partida. Bien. A día de hoy. Quizás como es un juego relativamente nuevo. Bien. Tienen... Un par de meses nada más. De salido. Todavía hay gente jugándolo. De momento. Entonces... En modo online está... Está... Está bueno. Bueno. En mi caso yo jugando en modo... Eh... De esta forma ya digo. En el... Jugando del modo... Emparejar. Bien. O sea que me empareje contra un competidor de mi mismo... De mi mismo... Rango. Un par de... Un par de partidas gané. Un par de partidas perdí. Bien. Lo cual está bien. Y bueno. Sí. Comen... Poca cosa más comentarles. Así que nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.